Sistema circulatorio. Tiene un corazón con cuatro cavidades y la circulación es doble y completa. La sangre oxigenada de las arterias no se mezcla con la sangre sin oxígeno de las venas, como vemos en este felino. Sistema respiratorio. La respiración se lleva a cabo por los pulmones y libres en la cavidad pleural, que se ramifican en bronquios, como vemos en este felido en la imagen.